¡Hey, hey! Escagot, el mismísimo Una versión de Escanor que nunca llegó Como personaje jugable realmente Y lo que sí me da un poco de pena Es que... ¡Uy! ¡No! Ya bueno, pero igual la habilidad nivel 3 Desde el primer turno Que quería mostrar las dos habilidades nivel 3 Lo que me da un poco de pena Es que este Escanor no tiene ultimate Así que, bueno, por ese lado Deja que desear Pero... A ver si nos sale el nivel... No, esta... Esta es la misma que nos acaba de salir Pero... Al menos lo estamos viendo como personaje jugable Que hace mucho, mucho tiempo Y solo los verdaderos OGs del juego Recordarán que hubo una filtración Como que un Escanor que se iba a transformar O algo así medio extraño De la aplicación beta Que nunca se cumplió Nunca sonó nada más Y tal vez era una idea que tenían Ahí en consideración Y dejaron pasar O simplemente, yo que sé O era algo que estaban preparando para la historia Desde hace mucho tiempo Yo que sé, yo que sé Es más relación que se les da la gana Nos falta una carta para conseguir otra nivel 3 Y está que me encanta el nuevo capítulo No estoy mostrando absolutamente todas las cinemáticas Si no vamos a poner las más más importantes Porque si no el video quedaría exageradamente largo Y para que ustedes puedan disfrutar también De algunas cositas cuando llegue la actualización en sí A la versión global Sé que es pesado pasar la historia En la mayoría de casos Pero este nuevo capítulo sí Me está gustando Al menos con lo que vamos aquí Con la parte de Escanor Y yo ya sé Porque de por sí tuvimos el adelanto En... El trailer Del aniversario y todo eso Que vamos a pelear contra el Ray Demon Y demás, más adelante Que todavía no lo he visto Solo con lo que he visto en el trailer y demás Pero todavía no he visto nada, nada más Así que bien Tenemos la segunda habilidad Nivel 3 de Skagot Triste que no tenga última Pero al menos la vamos a disfrutar A ver ¿Cuánto pegas? ¿Cuánto pegas? No mucho creo, ¿no? Porque igual es un personaje ¡Oh! ¡211.000! Sin críticos El poder de Skagot Nadie lo puede pasar Nomás no me gustan esos enemigos Y cuando salió en el anime Me terminaron de gustar Me parecen medio... Me... Pero Skagot Tremendo bigote El mismísimo ¡Oh! ¡No! 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 ¡No puedo ver esto! ¡No puedo ver esto! De verdad que... Es un trabajazo Lo que han hecho Con este capítulo Con todos los capítulos En sí Con toda la historia Dentro del juego Es un trabajazo Lo que ha hecho Nelmarrel Siempre Me alegra eso Porque en el anime Sender y sin la historia Puede ser cualquier cosa Pero peleas Tiene buenas peleas Diseño de personajes Tiene buenos personajes Y el anime Se desaprovechó Demasiado 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 Si no tendría Más popularidad O más fans O lo que quieras Y esta parte Me destroza el alma Ver a Skagot así Aunque No tanto Como algo que sé Que va a llegar después Porque ya sé Que va a pasar después Pero si no sabes Que va a pasar después Mejor no te digo Que va a pasar después Mira ese escudito Es Skagot Mira como recuerda Haban As a one No, dedazo pa' sel Oh Sumare Y viene el papucho El meme Número uno Del juego Aunque ya dejó de serlo Pero El quien era El meme Número uno Del juego ¿Cuándo llega Mael? ¿Cuándo llega Mael? Ayuda Respóndeme Por suerte Ya no hay más comentarios Así en los videos Gracias Gracias 2023 Gracias Netmarble Y gracias Mael Que está llegando Este es Eldris Mega mamadísimo Chetado Cheteado Y a ver Que tan complicado Está Hubo un suscriptor Que me dijo Por favor Tráeme una guía De cómo superarlo Porque está muy difícil Vamos a ver Animación 10 Ya empezamos bien Ya empezamos bien Llegará este como personaje En el juego Aunque no sea festival Como alguno de 600 diamantes Yo creo que mucha gente Le haría sumo Imagínense un nuevo support De demonios Uy Aunque tenemos El Eldris Nebula La verdad Vamos a buscar Acá Esperar Pa Nice No he visto todavía Skids Y no tiene Ultimate Me parece el personaje Pero lo que sí me dijo El suscriptor Es que tengo que llevar Alguien que remueva Posturas Y Uno que tengo bien subido El kill Así que Vamos a probarla Que aguante Nada más No pega muy fuerte No pega Ahí está Su segunda skill Oh esta skill Está hermosa Esta skill Está hermosa Está hermosa 10 de 10 Y esto que es Es una postura Pero pensé que iba a haber Algo majo En la postura Simplemente es Esta es simple La postura Pero la skill Está hermosa De ataque Vamos a pegar Gile El golpe escudo Eris Baja un poquito De vida Para cargar Nuestro Rudeus Y que él pueda Dar el golpe final Mejor aprovechar Y llevar personajes Ropes Contra este verde De acá ¿Verdad? Sí Sobraísimos 900 mil Crítico Prácticamente asegurado Estamos llevando Reliquia y todo Ok Esto podrían utilizar Para derrotarlo Tal vez El suscriptor Estaba Llevando un equipo Diferente No lo sé No sé Mira, mira, mira Esto de acá Saliró en el trailer Esto de aquí Saliró en el trailer Va a haber un ataque Combinado Por favor Yo sé que es mucho pedir Es mucho pedir Pero imagínate Un ataque combinado De Lost Bane Con Elizabeth Pones Elizabeth De Link para Lost Bane Y tiene un nuevo Ataque combinado No creo Porque si ya salió Esto de aquí En la historia Y no ha salido Como un personaje Jugable Para llevar en PPP No creo que lo hagan La verdad No creo que lo hagan Y además Con el nuevo Buff Que le han dado A los Bane No creo que su último Sea aún más Más fuerte Más Buff ¿Gelda saldrá algún día Como personaje jugable? Ya no lo sé Ya no lo sé Recuerden que la historia En sí De Seven of the Rings Ya no se han adelantado Que se acaba este año Pero ese último Combinado Se lo había visto En el trailer Sí, está hermoso Está hermoso Está hermoso Sí, está hermoso Ese Seldris Está cómodo ¿No? Uy, qué feo No se lo lleva el agua Se ve gracioso Puedes esquivarte Una olita pequeñita A su madre Te esquivas un tornado O sea, no te afecta esto Pero una ola Sí te afecta Se acaba volando Me lias No, este es el que tiene que llegar Como personaje jugable Esto es otra cosa O como un boss Como un nuevo boss Tal vez No supero el CC Ni a patadas No sé si alguien aquí Va a poder superarlo Por lo menos con este equipo No lo puedo superar Álvaro Vas a Pero vamos a ver el último Porque este de acá Sí tiene movimiento definitivo Y a ver si nos sale Alguna skill nivel 3 Para quien pueda utilizar Y veamos un poco mejor Las skills Algo que me duele a mí De este juego Es que hay muchos personajes Que de verdad A la gente les encantaría Hacerle sumo Que jamás llegan Como personajes jugables Como puede ser este de aquí O como ustedes recuerdan Ese Meliodas Furia o Ira Descontrolada Cuando De la primera temporada Cuando le corta el brazo Aguila El Meliodas Que estaba transformado O sea, que tenía la marca De demon y todo Pero estaba descontrolado No sé cómo llamarlo Descontrolado ¿No? Descontrolado Nunca llegó como personaje Jugable Y yo creo que mucha gente Le habría gustado A mí me habría encantado Es un personaje hype De todas formas Es Meliodas Hay todo loco Creo que sí lo podemos derrotar Comiéndonos el ultimate Porque tengo escándalo De una banda Uh, ¿se acuerda todo? Ahora sí No la vamos a poder Ajarlo sin el equipo No sé si le ha dado Más stats siquiera Pero bueno Vamos a verlo Y si me derrota Igual Probamos con otro equipo Pero ahí está Es muy Épico Algo que Me da un poco de pena Es que creo que el ultimate O sea, no va a salir de acá El personaje No va a ser utilizable En otro tipo de contenido Porque el ultimate Se levanta el agua también Y solo en este En esta área Es que tenemos agua O a menos que Cuando le caiga el ultimate A cualquier personaje Te teletransporte A este No sé Este mapa Este área O lo que sea Que también puede pasar También puede pasar No estoy negando No estoy negando Pero me parece algo curioso De todas formas Escanor, salvanos Por favor Porfagot Porque estaros allá Creo que no era lo mejor Llevar equipo de moribus Lo de igual toda Sí, Escanor Era desde un inicio Al frente Hasta con un goater Creo Escanor, goater Cartas nivel 3 GG Aguanta Aguanta Ataque en área No Sin el target Aguanta Escanor Necesito una muy buena combinación Y las skills están buenas Los efectos Ignorenlos No se sigan O sea, no se dejen llevar Por los efectos en sí Sino por las animaciones De gas a nivel 3 No, no es suficiente No es suficiente Vamos a comer otro ultimate Y vamos a explotar, ¿verdad? Ya lo vi Aprovechen en pasar esta parte Este capítulo de la historia Porque sí está complicado Pero con el aniversario Tenemos un intento gratuito En la historia Para reintentar Con el último día Que se quedó el boss Y todo eso Y poder pasarlo Así que no te cuesta diamantes Ni nada Gracias, gracias Por eso creo que la ayuda Vino justo para aquí O para el demonio original Que sé que mucha gente Tiene problemas Tengo una aquí en el canal Que te dejo aquí arriba Que es de capítulo ya Ni me acuerdo de capítulo Pero hace muchos capítulos atrás Que bastante gente me dice Por favor, que como lo supero Te va a ayudar bastante Este buff Del aniversario que es Ok Pero justo viene A ti Tiempo para salvarnos Los Bain Me da un poco de pena Que Los Bain Si es verdad Tiene otra versión Pero Los Bain Ragnarok No es hype No como el verdadero Los Bain El original Y está como que Ahí de relleno Al menos nos da skins Pero a mi me encanta Melidos con la espada Los Bain Aunque si me gusta También Purgatorio y todo Pero mi favorito Es Melidos con la espada Los Bain Creo que es el más Icónico De esta aquí también Hubo animaciones Pero no lo voy a poner En el video Eso ya lo ven Cuando están pasando la historia También estaba bueno Está ok Hay una batalla por ahí Melidos parece que está Ahí calato Quiero la reliquia de Dianne King Alota God Merlin Que es Troy Que tenía ahí El tesoro sagrado Y van Toda la historia Y no se la doa Gracias Merlin Y van No Me da pena Volvió Con personaje Festival De luz Van De la codicia Aquí se acaba Aquí se acaba El nuevo capítulo Se pasó rápido Se pasó rápido Creo que está algo corto Pero con todo el trabajo Que han hecho Ha quedado muy bien ¿Será que puedo Interactuar con algo más? Creo que ya no Así que 10 de 10 Aprobado ¡Suscríbete Gracias por ver el video.